¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, como sabemos está a la venta una mansión con su propio circuito de carreras y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, ¿alguien tiene una gran cantidad de dinero para gastar y le encanta conducir? bueno, no se puede pensar en una mejor manera de gastarlo que en esta mansión en el estado de Florida, Estados Unidos con su propio circuito de carreras privado, bueno, construida para un magnate de la venta de vehículos en Fonotosasa a las afueras de Tampa esta mansión de estilo francés cuenta con 8 dormitorios, 26 baños y 2 piscinas además, esta casa incluye una bolera, un establo para caballos, una casa de invitados de 2 pisos incluso un pequeño mercadero con increíbles vistas hacia un lago pero nada de esto es lo que a mí, por ejemplo, me llama la atención bueno, también hay una nave separada de más de 30.000 metros que contiene una colección de 80 automóviles del anterior dueño y que según afirma el medio local de Drive, incluye piezas con un McLaren F1 LM un Ferrari 250 LM y un Plymouth Barracuda Gemi Underclass de 1967 estas instalaciones están unidas a una pista afaltada de 8 curvas que además se encuentra junto al agua si esta casa no es la casa de los sueños de nadie, para los que no les gusta el automovilismo no estoy seguro yo, por ejemplo, que otra cosa puede ser bueno, la casa fue construida en 2012 figura la venta en el portal de ventas Smith & Associates Real Estate eso sí, el precio de 17.500 dólares algo así como 15 millones de pesos chilenos si les sigue interesando, solo queda recordar que la casa pagó alrededor de 130.000 dólares en concepto de impuestos durante el año 2018 hay que mudarse rápido antes de que se adelante otro fanático de los automóviles como yo y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao